Durante muchos años ha trabajado para el Museo Arqueológico de Alicante, arqueólogo subacuático. No, nada, bueno, pues como quien bien comenta, me dedico a esto de la investigación, de la cuestión náutica, pues bueno, hacía muchos años. Pues mis orígenes parten de la aviación, aunque parezca curioso, soy comandante de aviación retirado, y bueno, pues estudié Historia en la Universidad de Alicante. Posteriormente, pues en vista de que lo que yo buscaba no se daba en el ámbito universitario, al menos de la que yo estaba, pues bueno, pasé a restauración arqueológica. Y bueno, pues esto me ha ido derivando, poco a poco, pues al estudio de los barcos, pues como herramientas, ¿no?, para comprender un poquito la historia de nuestra marina y de nuestra construcción naval. Cosa compleja en base a lo que ahora, pues intentaré leer e intentaré, pues bueno, pues sintetizar en el tiempo que disponemos para hacer una visión conjunta bastante amplia. Cuando se me invitó a este congreso, en el que observo que hay mucho interés por parte de los asistentes, bueno, pues lo primero era, pues, ver si tenía que hablar de aspectos más técnicos, o por el contrario, hacer una revisión de lo que tenemos en base a lo que los arqueólogos subacuáticos nos dicen, y con ello, pues, intentar dar una lectura, que parte, pues, de la historia, por un lado, documentada, parte, evidentemente, de los vestigios arqueológicos, que son muy pocos para una horquilla cronológica tan amplia, y después, pues, de las múltiples asistencias que se hacen a las referencias iconográficas. Si me lo permitís, pues bueno, voy a intentar dar lectura a todo esto y, bueno, después comentaremos. Bueno, tengo que agradecer en primer lugar, pues bueno, a Xavier Alberti, al equipo de Albaula, a los organizadores de este congreso, bueno, que hayan contado con mi contribución para el análisis del contexto tecnológico de la nueva victoria. Y digo que el trabajo que presentamos tiene como punto de partida el año 1492, fecha considerada de transición de la Edad Media a la Edad Moderna, y punto de inicio de las carreras oceánicas encabezadas con el descubrimiento y posterior colonización de las nuevas tierras, más allá de los límites conocidos del llamado Mar Tenebroso. Si bien lo dicho con anterioridad al nacimiento de la monarquía hispánica, aragoneses, castellanos, genoveses y portugueses menudeaban en ese mar, dando el primero de los saltos a los archipiélagos más aledaños por la competencia en el control de estos, que quedó finalmente reducida a los reinos de Castilla y Portugal, quienes concentrarían los saberes prácticos más innovadores dentro de las demás potencias marítimas europeas. Ello influiría en la construcción naval cuyas tradiciones estaban asociadas a la constitución geográfica de la península ibérica, la cual ocupa la posición, como saben, más avanzada del océano Atlántico, a la vez que es puerta natural y acceso de entrada y salida al Mediterráneo, mar que probablemente constituyera el espacio de mayor actividad marítima desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. Bueno, sería, creo yo, que un atrevimiento el hablar sin más de las unidades navales que formaron parte de ese universo de expansión geográfica, sin pararnos a pensar en la complejidad que entraña el estudio de estos barcos, fruto de las tradiciones medievales persistentes en las que se incorporarían elementos de uno y otro lado de la península ibérica. Sin embargo, ciñéndonos al barco como vehículo de esa expansión, el foco de atención debemos situarlo primeramente en plantearnos la pregunta de cómo eran las naves peninsulares que protagonizaron los descubrimientos geográficos en los albores de la verdadera navegación de altura. Yo diría que no lo sabemos. Y aunque la respuesta pueda parecer a primera vista excesiva, conforme a la realidad, nada podemos decir salvo lo conocido a través de la historia y un número irrelevante de restos de lo que en su día fueron barcos hechos para un propósito, con respecto al vasto exponente de diversa condición construidos en los pueblos y ciudades de nuestros litorales. Lo que nos permitirá, en el mejor de los casos, esbozar, por bueno, una imagen aproximada, de cómo eran pero lejos de ser rigurosamente cierta. Cabría una segunda respuesta, la cual, contrariamente, diría que sabemos mucho, atendiendo al elevado número y diversidad de trabajos publicados, en los que sus autores aportan desde distintos puntos de vista hipótesis y razonamientos basados en el estudio y en el análisis de las fuentes de información, que entendemos son tres, las arqueológicas, las escritas, tanto documentales como literarias, y las derivadas de las representaciones iconográficas, las cuales, dicho sea de paso, contienen el porcentaje más cuantioso respecto a la información con la que obtener datos que complementen a las otras dos fuentes anteriormente indicadas. Lo que sabemos de los barcos que protagonizaron la transición de los siglos XV al XVI nos viene dado principalmente por las fuentes documentales de muy diversa naturaleza, las cuales aglutinan un vasto conjunto disperso en archivos nacionales, autonómicos, provinciales, locales, etc., abundantes en cuanto a número, pero exigua y no siempre precisa respecto a lo que brinda en periodos posteriores, en favor del análisis de las técnicas de construcción naval, de sus tipologías, diseños, arquitectura, al no describir, en ninguno, el buque ni precisar sus formas, ni tampoco las dimensiones de todas y cada una de sus piezas, y esto quienes manejan documentación lo han podido observar tanto en el ámbito de un lado como en el otro de la Península Ibérica. Respecto a las tipologías de las embarcaciones, lo que respondería a la pregunta de cuáles eran, sabemos que en el espacio atlántico predominaron las náuseas y las carabelas. Las carabelas porque algún autor, ya tristemente desaparecido, pues apuntó que aquí también se hacían y casi correspondían al 50% de las totales que navegaron por nuestras aguas. Yo ese tema no he podido documentarlo, pero bueno, hago de alusión y poco más. Raramente las caracas de mayor tamaño y porte, procedentes generalmente del Mediterráneo, asociadas a las repúblicas marítimas, como indica la etimología del nombre. Aquí también quiero hacer un pequeño inciso. Bueno, hay una reanorden del año 1501, en el que la monarquía, pues bueno, premia la construcción de caracas que superen los 150 toneles. Pero simplemente está este dato y tampoco he podido encontrar otro más que argumente la existencia de caracas ya en esta época concreta. Finalmente, hemos de señalar, aunque con escasa relevancia, los galeones, barcos estos que a muy buen seguro dispondrían de unas características muy distintas a las que suponemos para finales del siglo XVI. Bueno, a este respecto, decir que en la Armada de Castilla del Oro, de todas las unidades que formaron parte de ella, de las que los autores o investigadores no se ponen de acuerdo en cuántos eran, pues bueno, parten carabelas latinas, redondas, carabelas emplomadas, que forma parte de ese hemisferio de tecnificación que se va introduciendo a inicios del siglo XVI, y hay un galeón. Pero no he podido tampoco obtener mayor información a este respecto, pero que presumo que poco o nada tiene que ver con los galeones, bueno, ya de finales o mitad o finales, más bien finales del siglo XVI, como barco exclusivamente de Armada y para Armada. Las tres áceas geográficas peninsulares que en el medievo ocuparon la manufactura naval se concentraban en el Cantábrico, las cosas atlánticas andaluzas y la fachada litoral mediterránea. Finalmente se redujeron a las dos primeras desde los inicios de las carreras oceánicas. Los barcos mancos del Mediterráneo quedarían relegados a funciones meramente comerciales entre puertos de Semar y aza las rutas europeas, cruzando el estrecho, pero sin implicación en las tareas de exploración y descubrimiento. Lo impuestionable es el hecho de que los barcos del norte peninsular fueran para comercio, para pesca o para armadas eran en esencia los mismos y generalmente naos de las tres provincias orientales del Cantábrico y en ellas se combinaban con frecuencia todas estas aplicaciones, razón por la cual no puede hablarse de naves especializadas para una determinada o única función, por lo que algunos autores han acuñado términos como de uso múltiple, bolivarentes o incluso multiuso. Con respecto al arco andaluz, destacarían las carabelas, las cuales serían adoptadas para labores de exploración y también de armada. Todos sabremos que la carabela, aunque el origen es incierto, unos hablan de que, bueno, son procedentes del carabo moruno, otros hablan de que, bueno, que pueden, no se tiene claro. El país vecino Portugal, pero bueno, es muy profuso al empleo de estas naves en sus primeras travesías a través de las costas africanas, la exploración hacia Guinea, el tema de esclavos, el oro, etcétera. Y bueno, pues en España tampoco tenemos muy claro, al menos yo no lo tengo, cuando se adopta o no este tipo concreto de barco. Para hacer frente a las nuevas empresas, la corona debería valerse de las estructuras industriales existentes, estructuras industriales entre comillas, existentes en el norte y sur peninsular, dedicada a reproducir embarcaciones tanto para particulares como para extranjeros. Y ante las exigencias del creciente tráfico del tablerino, se da tomando conciencia de la necesidad de mayor número de unidades con, perdón, mayores dimensiones para agregar más mercancías, más bastimentos e incluso más gente. Ya empezaba a haber un tráfico en el que había un trasiego de gentes de un lado a otro. Por ello, se redactarán dos pragmáticas en un intervalo de cuatro años. La primera de julio de 1494 con la que estimular la fábrica de Naos. La segunda en marzo de 1498 ofreciendo gratificaciones a quienes construyeran embarcaciones de 600 a 1.000 toneladas. Sin embargo, la realidad fue bien distinta motivada por tres factores. El primero derivado del coste que suponía el sostén de una flota o armada para la corona. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña explicación. Generalmente, entremezclamos los términos flota y armada indistintamente y, bueno, quiero hacer la distinción de que flota tiene, pues bueno, pues el sentido de origen mercante como unidades que se dedican exclusivamente a mercancía o comercio mientras que la armada el origen es más bélico o militar. El segundo sería consecuencia de no promover la creación de astilleros propiedad de la corona o de Estado. Por último, el tercer factor vendría por las múltiples enclaves destinados a la construcción de embarcaciones, enclaves naturales, y los sustanciales depósitos de barcos de propiedad particular del norte peninsular, con los que afrontaron un proyecto de Estado al amparo de las fórmulas de apropiación diversas como las requisas, los embargos y asientos principalmente, fueran voluntarios o forzosos, las cuales fueron tan ventajosas para la corona como perjudiciales para propietarios y armadores. Por ser la navegación tanto de comercio como de pesca, sostén de la economía doméstica de buena parte de los pueblos costeros. A este respecto deberemos añadir un buen número de documentos en los archivos relativos a estas prácticas de expropiación y sus consiguientes reclamaciones contra ellas, problema que se agravaría hacia la mitad del siglo XVI conforme aumentaba la demanda de barcos para la carrera. Sirva como muestra lo dicho el documento notarial depositado en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla de fecha 23 de septiembre de 1518 en el que recoge que Pedro de Bismendi, quien dice ser hijo de Domingo de Apayúa mediante el poder que eleva de su padre indica la perdón me he perdido indica la expropiación forzada e indemnización de la abro comillas nuestra no nombrada Santa María para servicio de la reina y del rey su hijo nuestros señores para una armada que sus realtezas manda hacer para ir a descubrir a las indias del mar Océano de la cual dicha armada son capitanes el comendador Fernando de Magallanes y el comendador Rui Falero No obstante el imperativo marítimo de la monarquía con el que dotar a las flotas y a las armadas se encaminó a estimular la construcción naval de particulares otorgando subsidios y beneficios fiscales junto a medidas de protección con las que favorecer la producción nacional con lo que en septiembre del año 1500 ordenan que ninguna mercadería ni otra cosa se pueda cargar en navío de extranjero habiendo navío de natural El sentido proteccionista de la ordenanza hace entrever la necesidad de unidades mayores a las acostumbradas siendo el habitual barcos cuyos portes apenas superaban las 100 toneladas Otra normativa aunque afectaría desfavorablemente a los astilleros norteños fue la prohibición de vender nave alguna a extranjeros esto ya por ejemplo Xavier lo ha comentado antes como otros aspectos el mismo plazo bueno aunque tuvieran carta de naturaleza pero la realidad es que el asunto del diseño de la construcción seguía estando en manos de particulares rigiéndose por tradiciones puramente artesanales cosa esta que seguiría en el reinado de Carlos I como ya hemos dicho 1492 marca el inicio de una política de expansión ultramarina quizás sin precedente alguno cuya actividad de exploración y colonización de nuevos territorios requería a su vez de un eficaz mecanismo de control y soporte administrativo la labor recayó en la casa de la contratación de Indias creada en 1503 por real provisión de los monarcas Isabel y Fernando estableciendo su sede en Sevilla cuyas finalidades no solamente serían de aplicación a los asuntos de Indias sino también afectaría a las Islas Canarias y al África Atlántica este jerarquizado sistema de la administración de Estado con las nuevas tierras abarcó todos los aspectos posibles relacionados con la navegación como lo fuera la preparación de las expediciones custodiar la información náutica y cartográfica de manera secreta con el fin de evitar que cayera en manos extranjeras estructuró la relación con la senda real poniendo especial énfasis en la labor fiscalizadora de las mercancías que arribaban a Sevilla y que tenían que ser las mismas que habían sido embarcadas en Indias además de reluar la inmigración y también establecer las líneas jurídicas que normalizasen la navegación a los territorios de reciente incorporación se redactaron reglamentos y leyes junto a disposiciones ordenanzas instrucciones reales y aranceles con las que dar control al sistema que poco a poco aumentó sus competencias como también lo hizo el número de funcionarios para gestión de esta excepción a la infraestructura jueces tesoreros oficiales de contaduría escribanos y el piloto mayor título instituido en el año 1508 para examinar y graduar a los pilotos y censurar las cartas e instrumentos para la navegación haciendo de esta institución una de las más complejas y completas de todas las existentes y convirtiendo a Sevilla en el principal enclave portuario del monopolio ultramarino allí se generó una creciente actividad orientada al comercio y exploración de las tierras al nuevo mundo y la demanda de barcos para el apresto de flotas y armadas permitió que profesionales del ramo de la construcción vascos principalmente así está documentado se asentaron en estas tierras para establecerse como carpinteros calafates cordeleros y ante todo constructores quienes sabedores de una práctica más artesanales que industriales acondicionarían y repararían las naves que iban a dar el gran salto a las tierras continentales americanas confirmado el hallazgo del nuevo mundo se sucedieron uno tras otro múltiples viajes de exploración y asentamiento en las nuevas tierras del segundo de Colón en 1493 al retorno de Juan Sebastián el Cano en 1522 se contabilizan entre medio de estas fechas no menos de 20 el número de expediciones en un plazo de apenas 29 años por lo que sacando cuentas nos permite valorar los enormes recursos humanos y de naves requeridas para tamaño despliegue las naos perdón y carabelas fueron los barcos predilectos para hacer frente a estas empresas en los primeros años de la expansión ultramarina al menos así se reflejan numerosos documentos de expediciones y de armadas en los que se da cita a estos tipos de naves eran relativamente pequeños puesto que la costumbre pasaba por considerar que un barco de más de 70 toneles era demasiado grande para exploración achacando el propio Cristóbal Colón la pérdida de la Santa María a su excesivo tamaño a inicios del siglo XVI la tendencia seguía líneas similares fuera por economía de construcción o de hombres para su manejo o porque sencillamente cumplían con las necesidades de sus armadores tanto para pesca como para carga de mercancías o quizás por ser idóneos para estos viajes de exploración al considerar que su menor tamaño evitaría embarrancar en los bajillos y fondos de aguas desconocidas fueran unas u otras las razones lo cierto es que las unidades del primer cuarto de siglo no superaban en ninguno de los casos los 130 toneles deporte por citar solo algunos ejemplos la armada de Nicolás de Obando del año 1502 formada por 24 carabelas oscilaban entre 30 y 90 toneladas en la armada de Castilla del Oro las carabelas menores redondas y latinas eran de 50 toneles a ellas se les uniría una nueva versión es decir la carabela emplomada de 50 y otras dos de 60 toneles por último la Santa María de la Rábida no de la que se dice en documentos del archivo de contratación de Indias que alcanzaba 130 toneles de porte poco más o menos de la expedición para explorar las espaldas de Castilla del Oro de octubre de 1515 compuesta por tres carabelas la menor tenía 35 toneles y las otras dos 60 y 90 respectivamente por último de los barcos de la armada del maluco sabemos que los portes eran de 75 toneles para la Santiago de 85 para la Victoria de 90 para la Concepción 110 para la Trinidad y por último la mayor nombrada San Antonio con 120 toneles de porte respecto a esta expedición existen diversos documentos en el archivo de Indias entre los que destacan dos cartas del rey Carlos I la primera de 30 de marzo de 1519 por la que se nombra tesorero de la armada Luis de Mendoza y entre otras cosas dice y abro comillas y seáis presente al rescate y presas que fueran en las naos e carabelas de la dicha armada más adelante en el mismo documento se dirá den cuenta y razón de todo lo que las naos e carabelas de la dicha armada llevasen estas dos menciones conjuntas de naos e carabelas se repetirán nuevamente en similares términos en una segunda carta firmada por el rey en abril de ese mismo año en el que da noticia del nombramiento de Antonio de Coca como contador de toda la armada y dice abro comillas y que antes que parta la dicha armada vos den cuenta y razón de todo lo que las dichas naos e carabelas llevasen el enfoque plural con el que se dan cita estos barcos invita a pensar que no solo partieron naos sino que también lo hicieron carabelas cuando lo comúnmente acertado era el uso de las primeras en combinación con las segundas así lo indica Fernández Duro en una voluminosa obra armada española donde al referirse a las cinco que partieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519 la llama naos y no otra cosa contrariamente Fernando de Navarrete en su colección de los viajes y descubrimientos dice a la carabela menor nombrada Santiago lo que repite en términos muy similares envió a descubrir adelante a la carabela menor Santiago por razón de sus portes la Santiago junto a la Victoria y la Concepción serían las candidatas ideales para considerar las carabelas y no naos además visto que en otras empresas alcanzarían los portes de 90 toneles que tenían las tres dentro de ese cómputo sin embargo si aceptamos como volvido el documento de Domingo de Apayúa propietario de la NAO Santa María entendiendo que probablemente se trate de la victoria considero que lo recogido por Navarrete no es más que una interpretación a título personal de esa correspondencia previa a la partida de la armada y juzga que la Santiago por ser la de menor porte podría ser carabela a ello se le une la costumbre de que partiesen carabelas en las flotas y en las armadas con la sola limitación de que fueran mayores de 60 toneles cosa esta que no siempre se cumplía un problema que se repite a la hora de abordar la cuestión de las tipologías que también ha habido algún comentario al respecto son las distintas nomenclaturas dadas en los documentos aun cuando en estos se hable de un mismo barco y eso aparecerá con frecuencia incluso pasado el ecuador del siglo XVI indistintamente los textos hablan de naos y carabelas o naos y galeones o incluso naos con carracas y galeones con carracas hay un hay un follón extraordinario lo que probablemente tenga relación con el número de naturaleza del armamento quizás por el tipo de aparejo o tal vez por la semejanza de sus formas y dimensiones la diferenciación a la vez que la mezclanza de términos ha sido tratada diversas veces por autores contemporáneos como fernández gonzález laburo mateo barham y philips pero el asunto no queda ahí sino que también afecta al nombre con el que se designan barcos similares en el contexto de otras naciones ya de ello advertiría el portugués fernando oliveira a finales del siglo XVI diciendo y abro comillas una misma especie de navíos o barcos tienen un nombre en españa otro en francia y otro en italia en españa se llaman naos a los que en italia se llaman carracas y en alemania urcas deja a Francia fuera del cuadro otro asunto al que debemos prestar especial atención aunque por cuestiones de tiempo pues bueno se haga de pasada es el relativo al uso de los términos tonel y tonelada como unidades de medida con los que calculan el volumen de carga es decir el arqueo expresado por el número de toneles que podían alojar en el interior de sus bodegas la convivencia y solapamiento de ambos en los documentos de inicios del siglo XVI tal y como hemos podido observar en lo dicho anteriormente de las armadas son un hecho que no ofrece dudas aun no teniendo un mismo significado ni tampoco idénticas sobre equivalencias también deberíamos hablar de las medidas de longitud del todo diferentes entre el norte el sur y el este peninsular pero como digo bueno pues el tiempo es el que es y solamente vamos a advertir este tema porque como bien ha dicho Xavier Alberti es complejo y peliagudo no hay un consenso en cuanto que es realmente el tonel o que es realmente la tonelada ya en documentos a posteriori ya pues bueno se encuadran con unas medidas muy determinadas debido al rumbo o rumbo del tonel que es el tonel puesto en pie y ya pues bueno con esto se especificaría pero bueno a pesar de esto los arqueadores pues no eran precisamente muy fiables a la hora de determinar causa de bueno cuestiones económicas si arqueo esto pago esto y si arqueo esto otro pues pago menos de las naves y carabelas que fueron a indias en los primeros viajes de exploración y descubrimiento poco más sabemos que aquello no le aportan los documentos de las armadas contenidos en los libros de cuentas y otros referentes a requisas de asientos o de contratos de compra de las naves cuando se daba el caso y de reparación además de los relativos a la financiación y memoriales del acopio de bastimentos en mayor o medida en medida nos permiten extraer información respecto a la procedencia tipo de barco el nombre es decir su nombre propio y el precio pagado en relación al número de toneles lo que nos facilita el porte cuando nos es ignorado lo que también dice mucho del estado de conservación en el momento de la adquisición si más pago supongo que el barco estará en mejores condiciones o bueno quizás mejor gestionada la venta sus equipamientos velar aparejos anclas también el número y clase de gente entre embarcadas como las armas que llevarían en el viaje junto a la correspondencia oficial que refleja el encargo y razones por las que se presta una armada sus costes cumplimientos de pagos salarios cargos y mercedes otorgadas a aquellos que se embarcaban en estas aventuras sin entrar a valorar las opiniones de otros autores respecto a cómo eran estas naves lo cierto es que si decimos Carabela y Nao todos todos absolutamente sin excepción alguna asociamos el nombre con distintas reconstituciones navegables existentes así asimismo los museos marítimos y navales contienen un sinfín de ejemplos de modelos de estas embarcaciones con voluntad de ser lo más próximas a los barcos que navegaron entonces aunque generalmente son producto de la conjetura afianzada en mayor o menor medida en la investigación de las fuentes citadas con la introducción de la arqueología subacuática el panorama de la investigación abrió una nueva vía de información que permitió constatar físicamente aquello que no era posible con la sola ayuda de las otras dos fuentes no obstante reducir el número de estos especios recuperados y estudiados hasta día de hoy no son más que anécdotas frente a un despliegue tecnológico que puso sobre las aguas peninsulares o en modo más parcial respecto a la suma de sus restos como el San Juan el Mary Rose o el Mars son meras casualidades y hasta raras excepciones que permiten a los arqueólogos a los estudiosos de la construcción naval del pasado y como en el caso de Vallenero de Pasajes a los carpinteros de Ribera tratar con realidades absolutas que impiden moverse en el terreno de la presunción aún así la sola aparición de un barco completo no es razón suficiente para considerar que todos los pertenecientes a una cronología ámbito y funciones idénticas deban ser forzosamente iguales en mi opinión dos barcos con un mismo planteamiento de construcción salidos de un mismo astillero y construidos por los mismos carpinteros pueden ser del todo distintos basta decir que la madera disponible no posea las mismas dimensiones formas y espesores esto es razón suficiente para que dos unidades pensadas bajo un mismo criterio sean finalmente distintas entre sí la documentación que conserva el Museo Naval de Madrid pues tiene distintos informes de los expertos del siglo XVIII como por ejemplo fuera el general Mazarrero José de Mazarrero y a lo dicho digo el propio Mazarrero a finales del siglo XVIII lamentaba que dos buques sujetos al trazado de unos mismos planos tuvieran en la mar comportamientos diferentes achacándolo a la propia construcción en esta línea Clariana Huelves en 1735 dice y abro comillas es tan sumamente difícil y delicada la construcción perfecta de los bacheles que ninguna o raradez salen dos iguales aun por más que se hayan querido observar unas mismas justificadas proporciones y medidas de vuelta al siglo XV y XVI opinamos que los principios que regían la construcción se basaban en prácticas puramente empíricas sujetas se asociaron a reglas elementales de proporciones a las que se uniría posteriormente el uso de la fórmula ya clásica del AS2-3 con distintas interpretaciones según se aplican las proporciones para los números 1, 2 y 3 sea a manga quilla y eslora o a puntal manga y quilla aunque no siempre los barcos obedecían exactamente a ellas por lo que Escalante de Mendoza dice y podemos aplicarlo a ello que algunas no se trazaban para pequeñas y después salían grandes y otras para grandes salieron después pequeñas también se unen las alusiones a los tratados de construcción naval escritos sobre los que pesan repetidas incursiones sin reparar en dos constantes que por norma se ignoran la primera responde al espacio temporal en el que fueron redactados en el caso de España el primero conocido es de 1575 lo que se aleja del marco temporal de esta época de transición ello no ha impedido en el que en ocasiones hayan sido la base sobre la que los investigadores o estudiosos asientan sus trabajos respecto a embarcaciones muy anteriores a la fecha de redacción de estos escritos la segunda entiendo que ha de corresponderse con la propia naturaleza de estos tratados donde cabe el preguntarse si en verdad las propuestas que en ellos se plantean fueron reales y por lo tanto puestas en práctica o por el contrario expresaban las opiniones de sus autores respecto al concepto abstracto del buque ideal en cierta medida es una duda esta que sostengo la verdad sin que por el momento disponga de razones suficientes para abogar por la defensa de lo primero y no de lo segundo lo cierto y esto al menos podemos constatarlo en relativa medida es que quienes escribieron estos tratados no eran constructores y los que construían eran generalmente iletrados o al menos no escribían o no dejaron nada escrito lo que provoca la tendencia actual de la investigación una confrontación de ideas al fundir en uno solo ambos extremos abogando por la aplicación de complejas fórmulas matemáticas y geométricas con las que tiene las formas de algo que fue producto de la práctica empírica aunque basada en la proporción y la escala generalmente transmitida en modo oral y la propia experiencia del maestro constructor desde la formulación perdón donde la formulación más plausible sería el continuo contraste de la prueba y el error la iconografía tal y como se dijo anteriormente es muy abundante respecto a lo que ofrecen otras las otras dos fuentes de información que forman parte de estos estudios su aportación se centra en el diseño y las formas del barco mientras que los textos y la arqueología diríamos que son la base del análisis de la arquitectura y la construcción naval yo al menos hago esa distinción el repertorio de imágenes de barcos está reflejado en obras de diverso carácter y en soportes y técnicas muy variadas como tallas relieves dibujos pinturas tapices sellos acuñaciones orferrería y otros muchos más nos aportan visualmente los elementos del barco que bajo las aguas raramente se conservan y que tienen relación con la arquitectura ignota de las horas muertas sin embargo estas manifestaciones aun siendo ricas y detalladas han de ser tomadas con ciertas reservas en cuanto a los datos técnicos que puedan proporcionar entre otras cosas porque los autores de esas obras no solían ser gentas vinculadas a la construcción lo que contribuye en algunos casos a observar sustanciales alteraciones por desconocimiento de la naturaleza de los detalles que pintan por otro lado se confirma la persistencia en la repetición de un mismo modelo sobre el que se realizan leves cambios para reflejar barcos distintos esto podemos observarlo en el Ardas de Nicolás Bayard que tenía unas imágenes y al final se me fueron de la mano del año 1547 en el que vemos como hay muchos barcos dibujados en la carta y todos contienen detalles exactamente iguales salvo leves cambios en cuanto a la vela si el mástil está aquí o está allá después también tenemos la obra de Alejo Fernández que observo que la tengo detrás mía esta obra ha sido considerada como prototípica para intentar dar lectura a cómo eran los barcos en aquella época bueno Virgen de los Navegantes se encuentra en Sevilla los expertos en el arte la datan entre el año 1531 y el año 1536 es considerada la pintura más temprana cuyo tema es el descubrimiento de América de hecho aquí la he recortado pero en la parte superior donde aparecen los personajes podemos observar que detrás para quien tenga curiosidad detrás hay pintados unos indígenas e incluso se considera que está entre ellos en el margen izquierdo quiero recordar el primer retrato ya póstumo de Cristóbal Colón yo ahí ya no entro porque se me escapa de mis manos pero bueno lo añado como curiosidad bueno en el paño central observaremos bueno aquí veremos en el paño central una gran una gran embarcación que da da que hablar da que hablar porque observamos que se encuentra prácticamente fuera del agua es decir es algo no es natural tal y como está tal y como está representado bueno voy a leerlo porque lo tengo más bonito dice en el paño central se sitúa una nave gran porte con la práctica totalidad de su casco fuera del agua lo que advierten haber sido tomado del natural así mismo se percibe el desarrollo de la proa del todo confusa y es cierto igualmente vemos que incluso la perspectiva no es no es correcta y vemos una proa que bueno que debiera prolongarse mucho más hacia adelante de lo que de lo que así mismo la hace la popa aún siendo plana sugiere ser redonda también vemos que hay algo que no encaja respecto a lo que conocemos en otras iconografías y ahora sí generalmente del ámbito mediterráneo no atlántico para mi idea esto casa más con una carraca una carraca de las que en el Mediterráneo abundaban abundaban dentro de lo que era la línea de construcción naval italiana más que con un anao y ahora seguiremos explicando el porqué bien la popa aún siendo plana sugiere ser redonda y así se observa en el panel lateral que simboliza Santelmo con un pequeño barco que si puedo pasarlo la imagen aquí lo vemos bueno el retablo que es tal cosa lo forma el paño central que hemos visto anteriormente y una serie de paneles más pequeños laterales y entre ellos pues bueno pues está la figura de Santelmo que sostiene un pequeño modelito que es el que aquí vemos y que tiene una relación pues bastante aproximada a lo que sería el barco anteriormente indicado el remate de la gran superestructura de la popa delata que es una copia el uno del otro y la única diferencia es que aquí sí que tenemos una popa redonda que casa mucho más con la prolongación de las distintas de los distintos cintones con respecto al dibujo o pintura mejor dicho vista anteriormente la tabla además incluye otras naves entre las que destaca en el marfing y en el margen inferior derecho observan aquí este barco es sumamente sospechoso que se encuentre ahí y que tiene unos rasgos que son muy idénticos a las góndolas venecianas de comienzos del siglo XVI incluso en el siglo XV y hay pintores italianos que las representan tal cual la vemos no es la góndola que conocemos actualmente que tiene el ferro de Ipopa de Pundiproa estas inicialmente no las hay también podemos ver el hecho de que el propio timonel que se encuentra a la popa ya pues delata una similitud pues muy próxima a lo que encontramos por encuadros de Carpaccio por ejemplo aquí vemos también una imagen en la que la forma con la que mantiene el equilibrio el timonel a su popa es muy similar además de la cubierta en el eje central del barco para protección del pasaje y bueno y esa forma de plátano o banana pues muy característica de estas embarcaciones que se irá estilizando con el paso de los años hasta que bueno simplemente sobresalga de sus aguas proa y popa aquí prácticamente el casco se sostenía por un por un una porción muy pequeña de de estructura central este punto refleja un hecho de la prudencia con la que debe ser estudiada la iconografía cuya lectura última nos dice si en verdad estas imágenes representan por sí mismas una realidad o por el contrario reflejan una idea lo que no es razón para considerar que esta fuente de la información no sea válida de hecho como dijimos es la única que nos permite conocer con suficiente aproximación el aspecto general del buque a día de hoy contamos con numerosas muestras vinculadas al ámbito atlántico y también al mediterráneo que se corresponden a retablos y pinturas detalles religiosos noble y burgués con los altorrelieves de San Nicolás de Burgos las naves de la carta de Juan de la Cosa de Andrés Morales Alonso de Chávez Diego de Rivero Giovanni Vespucci el retablo de Martínez de Mendaro en la iglesia de San Pedro de Zumaya y las obras de Bartolomé Bermejo Juan de Borgoña Pere Matés y Pere Mishart junto a conocidos pintores italianos como Francesco de Giorgio Sandro Botticelli el nombrado Carpaccio y Francesco Roselli aquí quiero hacer una indicación antes he nombrado un elenco de navegantes que a su vez pues hicieron o presumimos que hicieron de cartógrafos en los que representan o ilustran y enriquecen sus cartas con imágenes de barcos entiendan los estudiosos que bien pudieran ser los barcos que ellos mismos han manejado han utilizado en sus travesías no hay nada que nos diga si en verdad esto así lo es o no pero bueno muchos de los estudios y reconstituciones que se han hecho han sido principalmente los de el primero de finales del siglo XIX y los primeros del siglo XX en base fundamentalmente a la iconografía bueno aquí tenemos algunas de las imágenes que quería quería indicaros de cartografía en los que bueno pues siendo navegantes y conociendo los barcos pues bueno bastara que tuvieran una leve habilidad para poder dibujarlos o plasmarlos como para poder considerar que pueden ser más fiables que otros procedentes de mejor factura pero procedentes pues de de pintores que quizás pues bueno pues pues no tendrían el barco del natural y tomarían partes de aquí y de allá para hacer una recomposición más o menos aproximada a lo que se considera pudiera haber sido en origen no están por añadir los modelos votivos de naves cuyas dos únicas muestras se sitúan hacia el 1450 y el 1535 aproximadamente la llamada Nau de Mataró o Nau Catalana es la que según Marcel Puyol sirve abro comillas sirve de ejemplo para conocer detalles que no se representan en la iconografía como la obra viva y ofrece la posibilidad de conocer cómo era el interior de un barco en la Edad Media el esboto de Utrera y van a permitirme que pase página para ver si aquí la tenemos a la izquierda tenemos la Nau de Mataró y a la izquierda el esboto de Utrera el esboto de Utrera es también el modelo un modelo único en el que se constata la probable transformación de una Nau mercante atlántica a Nau de Armada donde apenas quedan rasgos de las líneas medievales precedentes disculpen porque hay alguien muy pesado y es mi hija respecto al modelo de Utrera el de Mataró no tiene duda alguna yo soy de la opinión de que es un barco hecho por o por un artesano que sabía mucho de construcción naval o por un constructor naval que sabía mucho de artesanía el caso es que bueno que tenemos un barco que contiene elementos sustanciales de lo que pudiera haber sido en realidad la construcción de este barco el esboto de Utrera lo encuentra el almirante Guillén Tato en la ermita de la Virgen de la Consolación de donde toma su nombre y bueno cuando vuelve o regresa a Sevilla para llevárselo con el fin de bueno de rapiñarlo para el Museo Naval se encuentra con que el sacerdote dice haberlo convertido en leña y haberlo haberlo hecho polvo el caso es que el previsor que fue para un año tan pronto como fue en 1927 bueno pues con cámara en mano pudo extraer él dice que dos buenas fotos la verdad es que el archivo fotográfico del Museo Naval tan solo tiene una del original y en base a ese original pues con maderas viejas esa única foto y algunas medidas que había tomado el control almirante Guillén pues se reconstruyó esta este modelo que es bueno pues a día de hoy el único que nos puede indicar como eran aproximadamente no los galeones sino por la cronología en la que se encuadra entre mil quinientos treinta a mil quinientos cuarenta no hay tampoco ningún consenso porque no hay más datos al respecto yo soy de la opinión así tengo publicado un artículo en cuadernos de arqueología marítima muy extenso en el que hago bueno desmonto el barco de arriba abajo y dejo claro y entiendo que es así que su obra viva se correspondería pues a uno de los de los barcos naos generalmente de la cornisa cantábrica y más exclusivamente del área del área vasca mientras que las estructuras o superestructuras de la obra muerta se corresponderían ni más ni menos que con las que están más que documentadas relaciones de transformación de buques mercantes en buques de armada son elevadas sobre sus superestructuras para evitar los abordajes que era lo típico el cañoneo eso es muy posterior y bueno se retrotrae principalmente la la el castillo de Pueva deja de tener ese ese matiz medieval en el que el castillo de Pueva de los barcos anteriores como lo observamos en la nado de de Mataroff forman todo un conjunto de de cierre aquí vemos que hay como dos elementos distintos Francisco Fernández González él llega a decir sobre esta nado en concreto que la el castillo de Pueva parece un cajón y un cajón que que está ahí puesto de de manera pues poco poco fino los restos excavados de atribución ibérica representan una singularidad debido al reducido número de ellos una primera aproximación nos da no más de 20 los probables españoles frente a un primer grupo de portugueses y del Mediterráneo hablo de la época en la que nos estamos moviendo de transición esta cifra baja sensiblemente cuando nos limitamos a las fechas de los viajes de exploración y no todos ellos contienen restos de madera aunque los que si la tienen el porcentaje estructural disponible es muy bajo que en el mejor de los casos permite conocer partes de la obra viva y poco o nada que decir respecto a las muertas esto plantea un problema a la hora de hacer frente a una hipotética restitución de las fermas en base a estos vestigios lo que obliga a coger elementos de unos y otros especios para completar una secuencia de construcción que por ausencia física ha de ser resuelta mediante la mesa o en la mesa de dibujo o del ordenador a ello se le une el continuo baile de cifras respecto a las unidades de peso y de medida que varían de unas regiones a otras y la imprecisión de la origen si tenemos en cuenta que en diversos documentos no se señala el lugar de construcción cuestión esta que también supone un problema el cual se manifiesta repetidamente en el contexto de los hallazgos arqueológicos de los que no hay salvo excepciones identificación documental de ellos por ejemplo San Juan está documentado Shalma Hasley fue la que descubrió el documento y a partir de ahí ha habido una progresión que a día de hoy se lleva con la restitución de esta embarcación por lo que resulta sumamente complejo el establecer con fiabilidad su origen salvo lo que podemos saber en base al estudio de otras disciplinas que analizan los vestigios mobiliarios y las maderas cuyos resultados a día de hoy son esenciales para un ajuste lo más fiable en cuanto a la adaptación y funciones operativas de estos barcos no obstante la información extraída de estos restos permite a los arqueólogos constatar unas características estructurales comunes en los naufragios eléctricos que no se dan o al menos difieren de los del ámbito del Mediterráneo creando un nuevo concepto el de buques iberoatlánticos o de tradición iberoatlántica el asunto ha sido tratado innumerables veces por diversos investigadores como Lohen que lo ha comentado en su intervención Erlind y Felipe Castro principalmente por consiguiente no nos vamos a adentrar mucho más de lo dicho y nos limitaremos a dar una breve pincelada a estas características a la vez que hablaremos de aquellas derivadas de los barcos de tradición mediterránea con las que establecer las diferencias y las posibles coincidencias entre ellos la idea de una tradición de construcción noval ibérica categoriza el origen de los barcos en tres ámbitos concretos el Cantábrico asociado al área geográfica de Vizcaya y Puscoa el portugués y por último el catalán y mallorquín pero a través de aquello que nos indican los naufragios en lo que se observan elementos característicos y diferenciadores la solución pasa por establecer dos únicos ámbitos más generales el Atlántico y el Mediterráneo en aras de la brevedad pues bueno hablaremos de las de las características más destacadas con las que establecer pues unas unas pautas de identificación de estos especios y que nos vienen dadas por varios factores el primero es el relativo principalmente a las maderas la abundancia en las áreas vascas de roble gestionados y cultivados de modo estandarizado con los que obtener piezas de unas formas concretas determinan el uso preferente en los tupios de producción local fueran para barcos grandes o pequeños el roble podríamos decir que es el referente de la construcción naval en el norte peninsular sin embargo no podemos desdeñar el uso de esta especie en barcos del Mediterráneo o al menos que probablemente pudiéramos considerar como Mediterráneos como es el ejemplo del Pecio Mortela III los venecianos el Tetipavao y Calvi y el Genovés Lomelina o el Cavoli mercante probablemente de origen catalán aunque por su datación se aleja del límite de este estudio de hecho esta madera fue muy apreciada en la antigüedad para la construcción de embarcaciones aunque muy probablemente de variedades distintas a las existentes en el área cantábrica la construcción naval portuguesa fue un proclive al uso casi exclusivo del Alcornoque Pinos Bravos y Mansos de cuyas maderas saldrían barcos de más de mil toneladas también a lo largo del siglo XVI importarían robles probablemente por cercanía de los bosques gallegos incluso pinos de la Bética peninsular y también del norte de Marruecos en el área mediterránea peninsular los escasos ejemplos de pecio encontrado nos indican el uso preferente de la encina o quejigo el olmo y diversas variedades de conifra sobre todo pinos procedentes de las zonas próximas al Mediterráneo y también de Teruel como el Silvestre o el Pino Negro de Cataluña transportados todos ellos desde las altas sierras hasta los puntos de costa donde construirlos por medio de de almadrabas o de perdón de almadías o incluso con los propios troncos flotando el segundo punto que podríamos hablar es el binomio que ya ha hablado Brad Lauer anteriormente el binomio Varenga-Genol en el que observamos dos constantes bueno voy a poner unas imágenes que como yo soy muy malo con con esto de los ordenadores una de mis hijas pues me lo ha hecho dándole yo indicaciones y bueno si hay algún error imagino que habrá que disculparlas aquellos que no pongo ni clavos ni cabillas es porque no tengo información suficiente ni soy tan valiente como otros para decir no esto es así entonces me reservo lo dejo como una mera hipótesis y ahí queda es el binomio Varenga-Genol en el que se repite en la práctica de la totalidad de los pecios estudiados la unión por medio de indentados tropezoidales o de cola de milano entre las varengas y los genoles y la fijación mediante uso de clavos de hierro de sección cuadrada combinados o no con el cabillado de madera por contraposición los barcos del ámbito del Mediterráneo éste éste serían los portugueses después hablaremos del cais de Sodré paso a los del Mediterráneo unirían barengas originales a media madera por medio de escarpes simples cortos o largos fijados exclusivamente mediante clavos de sección circular y sin uso de cabillas esta característica es muy distintiva entre unos y otros barcos los unos utilizan clavos generalmente repito de sección cuadrada los otros de sección redonda no se constata el uso de cabillas en el ámbito Mediterráneo al menos para esta roquilla cronológica mientras que en el ámbito norteño o atlántico si hay esa combinación incluso hay casos como no recuerdo ahora el barco que era el Cadillwater que exclusivamente se conoce el uso de cabillas de madera y no de clavos bueno a este respecto yo Bautista Lavanda diría a inicios del siglo XVII que las cabillas eran características de los barcos que navegaban en aguas frías mientras que para mares cálidos el uso del hierro impedía la acción destructora del Tereo Navalis no obstante a pesar de que la unión a cola de Milano tiene estrecha relación con el ámbito Mediterráneo tampoco se excluye una eventual utilización de este sistema en el contexto del Mediterráneo que podemos observar en el pecio de la Lomelina y que con reservas en cuanto a sus orígenes yo ahí tampoco me atrevo a meterme con el de Marinières discúlpenme porque en Francia es muy limitado esto nos sirve de base para considerar un posible intercambio de las tecnologías navales desarrolladas en los dos mares lo que se refuerza con el pecio veneciano en el Calvi que combina alimentos propios del Mediterráneo con otros típicamente atlánticos como son las albaolas y las escoperadas esta más que probable transferencia de tecnología podemos aplicarla al pecio de Caís dos Obre que me van a permitir que se lo ponga considerando tradicionalmente considerado tradicionalmente como portugués aunque contiene elementos suficientes para pensar que en verdad pudiera ser un barco del ámbito del Mediterráneo más concretamente del área catalana presenta unión a sacola de Milano cierto es característica de los barcos de tradición iberoatlántica aunque no se detecte el uso de cavillado de madera de los materiales de construcción además del quejigo el quejigo el roble valenciano o roble carrasqueño también se llama se identifican otras especies como el pino piñonero y el silvestre originarios de la región mediterránea de este barco debo decir esto ya es una linea de duras que hay un trabajo pues muy interesante que circula por la red de un hombre catalán el cual aporta datos con los que considerar esta posible filiación cultural o al menos el origen de construcción de este precio bueno es una lectura que desde aquí recomiendo para los que tengan curiosidades o inquietudes a este respecto así mismo el trazado de los fondos de los buques atlánticos presentan formas más rectas tengan o no astillas astillas pues bueno lo que sube o baja respecto a la línea contrariamente los del mediterráneo son de secciones mucho más circulares propias de la corriente tirrínica y genovesa de las que parecen derivar las construcciones portuguesas bueno me acaban de avisar que el tiempo se ha acabado con lo que espero que bueno que haya gustado y y poco más y si alguien tiene alguna cuestión pues nada estoy gustoso en podérselo aclarar muchas gracias ¿alguna cuestión? buenos días y muchas gracias tengo una duda cuando nos hablaba nos hablaba de la tipología de los barcos de los viajes de exploración y de descubrimiento en alguna documentación a las embarcaciones menores las que enviaban de avanzada o aguada les denominan patache o patash Santiago San Juan Sanlúcar ¿a qué correspondería? vamos a ver en primer lugar lo que sabemos de los pataches la documentación no es muy exigua al respecto apenas se cita el nombre conocemos patache a través del famoso libro de rasas de carpintería de Manuel Fernández de 1616 en el que lo dibuja y lo complementa con otro dibujo incluso de mayor detalle a este respecto un marino navarro llamado Carlos Etallo este hombre pues en el año 62 hizo una una travesía pues lo más próximo según él a lo que pudiera haber sido el el barco la niña concretamente la niña 2 y él además de esta travesía y de otras más pues ha hecho algún que otro trabajo publicado en el que habla de que probablemente la no victoria no fuera tan no sino que fuera un patacho o patache porque porque en diferentes documentos junto a la Santiago son las que van de exploración van por delante bien yo lo único que puedo decir es que es muy difícil saber lo que era y es más más difícil si cabe saber lo que es un patache dentro de lo que es la filosofía de la costa de la española más concretamente dentro del ámbito de la de los restos no sabemos lo que es un patache es decir nos queda como esa secuela portuguesa pero poco más de todos modos por ampliar la respuesta antes no lo he dicho porque no me ha dado tiempo se me han quedado cuatro folios todavía para poder terminar bueno es cierto que los navíos menores que fueron tanto en flotas cuidado como en armadas se les llamaba todo se les englobaba dentro del grupo de navíos y ahí entraban multitud de tipologías que tal vez pues bueno no se nombraban en los textos puesto que eran embarcaciones menores avisos correos bueno no puedo decir más al mencionar la fecha de 1492 como punto de inflexión de expansión ultramarina de alguna manera se obvia tanto los viajes mayorfines ferrer como el de lancelote perdón pues puede poner el micrófono en marcha es que no lo oigo si 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 mencionar me parece un tanto aventurado a mencionar la fecha de 1492 como un punto de inflexión en la exploración ultramarina porque entonces se está obviando todos los viajes portugueses el descubrimiento que no es poco de la ruta de África de la ruta del índico por Bartolomé Díaz estás obviando los viajes mayorquines a Canarias el previo de lancelote etcétera etcétera yo lo veo más como en una posición geostratégica acorde a las mareas y a los y a los vientos dominantes y también por una cuestión ya más entrado al siglo XVI de evitar la piratería tanto mediterránea como europea y por otra parte hay una cuestión política y es que la corona de Aragón era considerada como como un un reino extranjero por lo cual desde Sevilla el monopolio lo tenía hacia los viajes ultramarinos lo tenían los castellanos eso hasta hasta que se produce el cambio de dinastía bien pues voy a contestarle el el poner como fecha el 1492 lo que usted nos comenta y nos ilustra es muy 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 ilustrativo efectivamente son datos conocidos pero no son datos que aporten un inicio ni un final de nada desgraciadamente nos guste no nos guste el que Cristóbal Colón y sus barcos fuera de América parte como punto de incluso un cambio tan importante como la era de de la edad de la edad media la edad moderna entonces yo lo he contextualizado dentro del 1492 a unas sabiendas de que efectivamente hay otras muchas rutas vías viajes de exploración y tal pero evidentemente el gran salto atlántico el gran el gran ir a lo que todos sabían y conocían como mar tenebroso son estos marinos los que lo realizan y esto ha marcado un hito y ha marcado pues una fecha referente pero no a nivel ni andaluz ni sevillano ni vasco a nivel mundial y el que no lo considere como tal creo que anda un tanto descaminado de historia y de cultura naval yo quisiera preguntar sobre las bueno la imagen que tenemos ahí por ejemplo si ese uso de la cola de Milano en la unión entre Varengas y Genoles si eso ha sido es consistente en esos especios o sea quiero decir veo que por ejemplo hay varios tipos correspondientes al mismo barco hay probablemente barcos en los que aparece solamente uno o dos de este tipo de uniones correcto esto simplemente es a título de referencia a título de referencia yo quería ver incluso haber aportado las fotografías de los barcos de los especios en los que se ve con detalle esto pero con detalle entre comillas por eso fue el negarme a poner imágenes porque en algunos casos hay que hay que echarle imaginación entonces bueno en base a años de darle vueltas a ver lo que dicen unos y otros pues bueno lo he dicho antes no es el artículo real pues bueno mi hija dijo yo yo te dibujo esto papi y yo pues le iba indicando y tal pero simplemente son dibujos referenciales son dibujos muy simples muy sencillos muy abstractos en cuanto a lo que puede contener y efectivamente claro que hay muchos que están repetidos porque la esencia y la base es la misma pero no sé si la uña está a 20 centímetros más del inicio de la barenga o está a 40 no lo vamos a poner porque de hecho cuando lo analizas los restos a menos lo que los arqueólogos han podido identificar como tal es que tampoco hay una coincidencia no hay una exactitud perfecta al centímetro hay aproximaciones más o menos ajustadas pero exactitud cero si me refería también un poco a si todas las cuadernas presentan esta disposición o solo algunas vamos a ver este es otro problema antes me he quedado a medias y por eso al quedarme a medias no he podido explicarlo el problema que tenemos con los pecios es que lo que tenemos de ellos son es muy poco generalmente de las obras vivas y no enteras es decir no tenemos de prueba a popa tenemos porciones secciones entonces sabemos lo que sabemos en la homelina por ejemplo antes habían tres dibujos distintos hay tres sistemas distintos de unión conocidos los hay con un solape los hay con un escarpe y los hay otros con el diente no es el mismo que por ejemplo se tiene con el precio de Red Bay pero también es un diente en el que Varenga se une congenol para evitar el movimiento transversal de las piezas eso invita a una transmisión de tecnología puede ser puede ser como un profesor mío que tuve en la universidad de estudia antigua que decía que hay igualdad de problemas igualdad de soluciones puede ser no lo sabemos pero vamos a ver si es cierto que hay una cierta relación entre entre lo lo atlántico con este con este sistema concreto respecto a lo del Mediterráneo no puedo decir más si todas las piezas son iguales no lo sabemos cais dos o tres por ejemplo tenemos muchas partes de la considerada prueba tenemos muchas de la considerada popa pero cuando la retroexcavadora metió la uña se llevó por delante el centro no sabemos cómo es la parte central de ese precio en consecuencia en base a lo que hay podemos establecer una hipotética bueno reconstitución de cómo pudiera haber sido el barco sí pero ya lo he dicho antes muy claramente no hay nada cierto estamos metidos en un en un en un círculo vicioso de hipótesis conjeturas tal y tomar elementos elementos prestados esto ha sido así y ha sido una práctica que nadie aquí la puede discutir se han tomado elementos prestados de aquí y de allí y por eso lo he dicho desde la mesa de dibujo desde el ordenador se han construido lo que la autora británica Mary Shelley diría el monstruo Frankenstein suena risa pero es así es así si cogemos las reconstituciones que bueno que no no tienen relación ya con hallazgos históricos sino más bien vinculados a hechos históricos y leemos lo que le han dicho los autores como por ejemplo las las naves de Colón de la Expo de Sevilla o por ejemplo la novitoria que todavía está navegando y creo que estuvo por estas aguas hace poco si leemos lo publicado nos tiramos las manos a la cabeza y puedo ajustar incluso bastante próximo lo que dijo el autor del libro que bueno que constata esa reconstitución tomamos elementos del ballenero vasco de la coca de Bremen de la ná de Mataró del voto de Utrera cogimos del Mary Rose del Lomelina es decir vamos a ver vamos a poner orden un poquito estamos mezclando tradiciones estamos mezclando épocas totalmente distintas elementos diferenciadores como fueron pues las maderas empleadas por unos y por otros que no tienen evidentemente la misma función mecánica y esto es así y sin embargo lo metemos en la batidora hacemos lo que hacemos lo ponemos a navegar basta por donde haga falta porque no va a faltar en estos eventos y ahí tenemos y lo que queda en la retina al final es eso por eso antes viene dicho que cuando decimos no o carabela a todos nos viene a la cabeza todos sabemos lo que es una ná de una carabela y sin embargo no hay ni una sola no ni una sola carabela entera y el que me diga lo contrario que venga aquí y que me la ponga no hay entera no lo sabemos siempre en todas las los pecios salvo incluso los que están casi completos faltan muchos elementos estructurales para poder garantizar que el barco es tal como en origen hubiera sido no lo hay eso implica el que no vale ni mucho menos la ciencia avanza los descubrimientos avanzan y esto permite que a día de hoy pues bueno estos descubrimientos que antes vuestros compañeros en los póster han estado hablando permiten avanzar por pequeños que sean los descubrimientos por minúsculos que sean los restos de un barco todo permite dar un pequeño paso y en eso estamos pero lo que no podemos es dar como válido algo que no lo es es decir no es que resulta que me falta esto pero bueno esto es como la secuencia de ADN en la famosa película de Jurassic Park falta la secuencia del ADN meto el de una rana y ya tengo el dinosaurio pues no podemos reír pero es lo que se ha hecho en las reconstituciones que hemos estado haciendo desde el 1892 con motivo del cuarto centenario del descubrimiento entonces casos como el que aquí se está haciendo basados en evidencias reales cuidado eso hay que eso hay que valorarlo y tiene un valor importantísimo porque es el legado que se va a dejar a los siguientes investigadores constructores ingenieros arqueólogos etcétera o simplemente aficionados modelistas el modelismo también aplicado a la ciencia es una es algo impresionante no se puede diseñar ni se puede dejar de lado pero de verdad a día de hoy lo que tenemos es lo que tenemos y nada más tenemos una gran duda en la que bueno pues todos aportamos nuestro armito de arena intentando extraer algo que nos pueda permitir el bueno el ver aquello que por ahora no podemos ¿alguna otra pregunta? gracias Javier pues si no hay nada más muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.